¡Hum! ¡Kasudomo! Esto le permite enfrentar la espada de Dios en un combate que debo decir que se torna bastante interesante. Y bueno también un pequeño paréntesis en esta presentación es que quiero mencionarles que estoy muy consciente del nuevo spin-off de Shumatsu no Valkyrie Apocalipsis de Dioses en el que veremos unos combates bastante interesantes. Si así es también lo traeremos al canal en cuanto esté disponible así que espérenlo muy pronto. Pero bueno ya con esto dicho ahora sí sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno precisamente como comenté en el capítulo anterior vimos esta extraña transformación por parte de Okita Souji. Por lo que comenzamos este episodio con las reacciones con respecto a esta situación debido a que el público está completamente impactado. Diciendo que no tiene ni idea de qué demonios está pasando ya que Okita Souji luce como un verdadero demonio. Así es observando una escena realmente espectacular en la cual vemos el rostro de Okita de frente y sin duda alguna sí luce como un demonio. De esta forma observamos como Okita salta mencionando que sí al parecer ahora puede lograrlo. Es decir enfrentar cara a cara al dios de la espada. Mientras observamos esto Heimdall comienza a narrar diciendo ahora el niño demonio ha tomado una forma inusual. ¿Cómo es que logrará enfrentar la técnica mortal del dios de la espada? Pero bueno antes de que Heimdall termine su frase observamos que Okita Souji se lanza a máxima velocidad en contra de Susano. A lo que el propio Heimdall menciona que le está cargando de frente. De esta forma observamos como Susano simplemente lo espera poniendo su palma de frente con la técnica que ya nos había mostrado en capítulos anteriores. A lo que en las gradas observamos a Ares diciendo que Okita es un tonto y que será partido por la mitad muy fácilmente ya que está haciendo un ataque bastante simple. De esta forma tal como era de esperarse observamos que Susano prepara su corte de largo alcance el cual técnicamente sería imposible de evadir. En ese momento vemos que al iniciar el movimiento de Susano Okita rápidamente da un paso hacia atrás. Por lo que una vez que Susano lanza su corte observamos como Okita se prepara para encararlo de frente. Algo que sin duda alguna es un escenario tremendo y nos demuestra las nuevas capacidades de Okita. De esta forma el propio Heimdall reconoce que al parecer Okita Souji es capaz de enfrentar cara a cara al dios de la espada. Y a pesar de que creían que este sería el final de Okita al parecer es todo lo contrario. Debido a que precisamente Okita puede rechazar este ataque y después sin perder un segundo una vez más se lanza en contra de Susano reduciendo finalmente la distancia. Ya que hay que recordar que una de las grandes ventajas del corte de Susano es el impresionante alcance que tenía. Por lo cual hacía prácticamente imposible que Okita pudiera tener un combate directo. Aunque en este momento finalmente Okita logró su objetivo. De esta forma Heimdall sigue diciendo que Okita exitosamente evitó el corte mortal. Y que ahora logró reducir el rango contra su enemigo. Algo que sin duda alguna es impresionante. De esta forma observamos como Susano y Okita se encaran el uno al otro. Mientras chocan espadas y comparan fuerza. A lo que el propio Susano reconoce que lo que acaba de hacer Okita es impresionante. Y que jamás esperó que pudiera encarar su corte más poderoso de frente. Preguntando a Okita si eso no fue algo arriesgado. A lo que Okita también con una sonrisa simplemente le responde que la próxima vez lo hará mucho mejor. De esta forma ambos siguen midiendo fuerza con sus espadas. A lo que observamos como gracias a la fuerza demoníaca de Okita. Este empieza a empujar a Susano hacia atrás. A lo que el propio Susano reconoce que al parecer tanto su fuerza como su velocidad han incrementado drásticamente. Mientras le dice a Okita que él es grandioso. De esta manera a pesar del aumento de poder de Okita observamos que Susano sigue siendo el dios. Por lo que aumenta su fuerza a máxima potencia y lanza a Okita bastante lejos. Aunque como sabemos el objetivo de Okita es no permitir que Susano tome distancia. Ya que en ese estilo de pelea él tiene ventaja absoluta. Por lo que una vez que Okita es lanzado. Él rápidamente retoma el suelo para empezar a correr y encarar a Susano de frente. Ya que si el combate cercano es donde Okita puede tener alguna ventaja. De esta forma mientras el combate continúa observamos que Ares no puede creer lo que está pasando. Diciendo que como es que este tipo fue capaz de encarar el corte más poderoso de Susano. A lo que vemos como Hermes comienza la explicación de esto. Preguntándole a Ares que si acaso no pudo verlo. Ya que en el momento en el que Susano lanzó su corte. Okita rápidamente se detuvo y dio un paso hacia atrás. Por lo que gracias a esto generó una distancia que era adecuada para él. Explicándonos que al parecer una de las debilidades del corte de Susano. Es que a pesar de que si tiene un alcance realmente amplio. Conforme más se va alejando más se debilita. Por lo que básicamente Okita determinó. Cuál era el punto más peligroso de ese corte. Y cuál era el momento en el que él tendría la fuerza suficiente para bloquear el ataque. Así es Okita en este momento demostró. Que es un genio a la hora de un combate con espadas. De esta manera Hermes comenta que precisamente en este momento. Okita conoce correctamente cuál es la distancia a la cual podría correr peligro. Y también a la cual él será capaz de evadir el corte sin ningún problema. De esta manera Ares sigue preguntando. Diciendo que cómo es posible que él pueda determinar esta distancia. Ya que directamente los cortes que lanza Susano se supone que son invisibles. A lo que Hermes continúa con la explicación. Diciendo que tal vez para él podrían ser invisibles. Pero la realidad es completamente diferente. Ya que Okita puede verlos perfectamente. Explicando que a pesar de que el corte técnicamente si es invisible. Este causa estragos en el ambiente. Es decir este genera viento a su alrededor. También es capaz de mover el humo. Además de que incluso produce cierta refracción de la luz. Por lo que una vez que puedes observar todos estos factores. Es fácil determinar cuál es la posición de ese corte. De esta manera Ares simplemente no puede creer lo que está pasando. Es decir Okita Soji es capaz de ver este corte sin ningún problema. Y determinar en qué momento puede encararlo. Esto es una absoluta locura. De esta forma vemos que también Zeus interviene con la explicación. Ya que él menciona que precisamente en este momento. Ahora que Okita Soji logró reducir la distancia. También es capaz de reducir el poder de la técnica de Susano. Ya que básicamente una de las tácticas que está usando Okita. Es que cada vez que lo aleja. Él regresa a máxima velocidad. Para no permitir que Susano pueda lanzar su corte con la máxima potencia. Es por eso que a pesar de que Susano siga atacando con esa potencia. Realmente es algo que Okita en este momento puede manejar. Mencionando que es justo lo que tendría que esperar. Del mejor combatiente con la espada de la humanidad. Además de mencionar que precisamente está cumpliendo con las expectativas. Que Susano tenía de él. De esta manera ahora sí finalmente regresamos al combate. Y tal como se estaba mencionando. Okita está forzando a que sea un combate cercano. Para que ambos tengan la capacidad de conectar sus golpes. Y precisamente en este momento. Observamos como Susano es capaz de cortar una parte del rostro de Okita. Mientras que el propio Okita corta el costado izquierdo de Susano. Observando que ambos se encuentran bastante felices por el combate que están teniendo. Y una vez más Susano trata de ganar distancia con una patada. Aunque esto es completamente inútil. Ya que sí parece ser que la velocidad de Okita a Souji es una completa locura. Debido a que una vez más observamos este escenario. En donde Okita comienza a rodear a Susano y abrumarlo con su velocidad. Mientras que Susano apenas se intenta determinar cuál es su posición correcta. De esta forma pasamos ahora con Shinsengumi. Los cuales están muy asombrados por los movimientos de Okita. Diciendo que este nivel que están mostrando actualmente. Es muy diferente a cualquier cosa que ellos hubieran visto antes. Es decir el Okita que tienen enfrente. Es más poderoso de lo que jamás se habrían imaginado. A lo que vemos ahora la participación de Kondo. El cual explica que durante su vida. El cuerpo de Okita normalmente siempre estuvo debilitado. Debido a su enfermedad. Por lo que básicamente en ese tiempo. Jamás pudieron ver el verdadero poder de Okita. Ya que básicamente estuvo nerfeado por el bien de la trama. Explicando que en otras palabras. El Okita que están viendo actualmente. Es el verdadero Okita Souji. Ya que si como sabemos. El cuerpo que tiene en este momento. Es el momento en el que mejor condición tenía. Por lo que tiene muchísimo sentido. Que los del Shinsengumi estén muy impactados por su poder. De cualquier forma regresando al combate. Susano piensa que Okita está buscando un punto ciego para acabar con él. Aunque posteriormente se percata de que es todo lo contrario. Es decir Okita Souji quiere ir de frente. Y en este momento vemos una escena realmente brutal. Ya que observamos a Okita con un brazo monstruoso. La verdad es que este diseño es impresionante. De cualquier forma precisamente en este momento. Okita va a generar una de sus técnicas secretas. Que es la garra del demonio. Con la cual es capaz ahora de cortar el costado derecho de Susano. La verdad es que creo que estos dos cortes. Pueden ser bastante importantes para el final de la pelea. Ya que supongo que Okita está tratando de disminuir la potencia. De los ataques de Susano. Debido a que básicamente está cortando su punto de equilibrio. Por lo que sí es muy probable que aquello que le dé la victoria a Okita. Es que Susano no pueda generar un ataque tan potente como los que ha hecho antes. De cualquier forma ante esta situación. Obviamente toda la humanidad en las gradas se pone extremadamente feliz. Ya que mencionan que Okita está muy cerca de ganar. Debido a que gracias a su despertar demoníaco. Parece ser que la victoria está prácticamente garantizada. Lamentablemente a pesar de que así parecían las cosas. Observamos que Susano no se rinde. Encarando una vez más con su palma a Okita Souji. Así es confiando en aquella técnica que perfeccionó a lo largo de los años. Explicándonos que la espada de Dios se mantiene completamente tranquila. Ya que está intentando mantener cautivo a ese demonio. Así es básicamente a pesar de que Okita Souji pueda demostrar cierta superioridad. Observamos que Susano ha tenido suficiente para adaptarse al combate contra Okita. De esta forma Susano con una sonrisa le dice. Listo para continuar. Mientras observamos que parece ser que ahora sí Susano pudo preparar un golpe suficientemente fuerte. Como para neutralizar a Okita de un solo golpe. De esta forma observamos como parece ser que todo está perdido para Okita. Debido a que tal como se explicó. Él ha sido totalmente capturado por la palma de Dios. Mientras observamos como Susano carga con máxima potencia su ataque. A una velocidad realmente impresionante. Por lo cual Okita comienza a decir que es demasiado rápido. Y que también es muy tarde como para tomar distancia. Y rechazar el golpe que es lo que ha venido haciendo. Por lo que básicamente Okita piensa que ya no tiene escapatoria. De esta forma se nos pregunta si realmente la única forma en la que Okita puede sobrevivir. Es con algo de suerte. Pero posteriormente se nos dice que no. Ya que al parecer en Kioto durante el Bakumatsu. Okita fue capaz de enfrentar la cara de la muerte en múltiples ocasiones. Por lo que así es. Su cuerpo instintivamente estaba preparado para reaccionar a cualquier situación. E intentar alcanzar su supervivencia. Es por eso que en esta ocasión. En lugar de tomar distancia. Okita Soji decide encarar de frente el ataque más poderoso de Susano. Diciéndonos que gracias a su experiencia. Es que pudo determinar cuál era la decisión correcta para sobrevivir. De esta forma observamos que Okita no quería recibir todo el poder del dios. Ya que era prácticamente imposible que pudiera detenerlo. Pero lo que no era imposible es intentar desviar el poder de su enemigo. Una de las tácticas más clásicas en un combate con la espada. De esta manera observamos como el corte de Susano simplemente impacta en una casa. Mientras que Okita apenas se logra salir bien librado. A lo que el público simplemente ovaciona porque ellos también sentían que todo estaba perdido. De esta manera regresando con Susano. Él menciona que se encuentra ardiendo. Y que no creyó que Okita fuera capaz de manejar su ataque más poderoso. A lo que Okita responde que él no creyó que Susano fuera capaz de emitir un ataque tan potente con tan poca energía. Por lo que sin duda alguna Susano es completamente impresionante. De esta forma Susano dice que lamentablemente el hecho de lanzar un ataque tan rápido reduce la fuerza del mismo. Sin embargo él terminará con esto en el próximo ataque. Encarando directamente a Okita con una sonrisa. Y poniendo su palma de frente para ahora sí exterminar a su enemigo. Y bueno si las palabras de Susano son ciertas. Muy probablemente en el próximo capítulo terminemos el combate. Ojalá porque honestamente ya siento que se está alargando demasiado. Además de que ya hemos visto mucho daño para ambos lados. Creo que es el momento de terminar. Y bueno de manera general la verdad es que el análisis de la pelea me está gustando mucho. Es decir como es que evaden o neutralizan las técnicas. Por ejemplo el hecho de que Okita quiera reducir la distancia para evitar así el largo alcance de Susano. Aunque eso sí por otro lado algo que me llama mucho la atención es que no hay ninguna explicación clara acerca del poder demoníaco de Okita. Es decir si se explicó que la razón por la que Okita es tan fuerte es porque básicamente en la antigüedad. Él peleaba con un cuerpo enfermo por lo que este sería su máximo poder. Aunque no sé si la forma demoníaca esté relacionada con otra cosa. Por otro lado parece que la pelea ya va a terminar y Okita no se digna a enseñarnos su Valkiria. Parece ser que va a ser la Valkiria menos importante del Ragnarok o probablemente ella sea la causante de que Okita obtenga la victoria. No sé qué es lo que vaya a pasar pero creo que las probabilidades en este punto de que Okita no haya usado una Valkiria son bastante elevadas. Al menos eso es lo que pienso. El único problema es que a final de cuentas va a quedar sobrando una Valkiria. Pero bueno supongo que ya sea Heid o Brújil podrían quedarse sin pelear lamentablemente. De cualquier forma ahora sí terminamos con el video me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y bueno también como dije tendremos la review del manga Apocalipsis de Dioses que la verdad se ve bastante interesante y que honestamente me ha generado muchísimas dudas. Pero ya hablaremos de ello en el próximo video. Y ahora sí antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a los dioses Gustavo, el Duzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Sebastián Betancourt, The Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Y sin nada más por añadir, adiós.